Hola, buenos días. Hoy voy a hacer un portatazas, más bien es tipo decoración para mi cocina. Aquí tengo la tabla que voy a usar. Ya la corté a la medida que la quiero y la voy a lijar. Ahora voy a usar el portatazas. Lo haces y miras. Lo haces y miras. Y ya está. así es como va a quedar ahora la voy a pintar ahora voy a darle una pintadita va a ser algo ligerito no la quiero muy oscura como la tabla era una tabla como un poquito roja la madera así que no es mucho color lo que le voy a poner el color que le estoy aplicando es un color golden oak ya anteriormente le había dado una pasada esta es la segunda pasada que le voy a dar la tabla está corta porque el espacio donde lo voy a poner esa es la medida así que por eso la corté de esta medida por eso no está tan larga ahí vamos a esperar a que seque así lo vamos a dejar hasta que seque como estoy decorando estilo granja le voy a poner ese gallo en la parte de arriba este gallo este gallo se lo voy a poner en la parte de arriba más o menos así y le voy a poner las colgaderas para la taza para las tazas le voy a poner este tipo de colgadera porque a veces me gusta mucho tener las me gustan las tazas en dos grandes así que como el gallo está no está parejo como no está parejo pues no lo puedo pegar e intenté pegarlo y no se pega entonces tiene una colgadera aquí y le puse un tornillo a la madera para colgarlo los tornillos que trae estas estas colgaderas están muy largos entonces lo que hice es poner otros tornillos están muy largos los tornillos que trae voy a ponerle otros tornillos que están más cortitos pero los pinté de blanco porque venían en dorado les puse un poquito de pintura para que les quitara el brillo entonces esos son los que le voy a poner para que no pasen la madera de este lado le quiero hacer dos orificios para colgarlos con un mecate de yutle de pues mecate así esto estoy pensando que tal vez los pinté de color madera aquí le voy a hacer los orificios para colgarlo y y y Y ya está listo. Ahora hice los dos orificios. De esta parte va a ir el gallo. Así es como va a ir el gallo. Con este mecate le voy a hacer la agarradera. No la quiero muy larga. La quiero más o menos así. Este mecate está delgadito. Esto puede pasar fácil por los orificios que le hice. Y así es como queda. Este yo lo quiero para mi cocina. Tengo más bien dos tazas con el dibujo de dos gallos. Pero nada más eran dos. Y compré esta para ponerla en el medio de las dos. Para que no estuviera tan... Fueran tan pocas. Y así más adelante encuentro otras tazas mejores. Pues se las cambio. Yo las quería con los dibujos así. De los gallos. Porque estoy decorando estilo granja. Mi cocina así con el estilo de farmhouse. De estilo de una granja. Por eso es que le puse ese gallo ahí. Tenía una vaquita y un puerquito. Pero esos estaban más largos y no cabían en la tablita. Así que vamos a ver cómo se ven ya en la cocina. Y así es como queda. Estoy pensando en ponerle una doble el mecate. Porque si están pesadas. Si están pesadas las tres tazas. Y el gallo me quedó un poquito. Chueco. Ahí está. Y así es como queda. La decoración. Yo la quería en ese pedacito. Por eso es que la corté así. Y quería que hiciera soporte aquí. Pero si no le doy vuelta arriba. Se me mueve el mecate. Se recarga para un lado. Así que así es como quedó. Si te gustó el video dale like. Comparte. Suscríbete. Bendiciones. Y hasta el próximo video. Bye.